La lista político, Lucas, buen día, gracias por atendernos, te saluda Sergio Aiven desde San Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, Lucas, ahí estábamos viendo que las noticias en el mundo de la política es que la oposición peronista quiere judicializar la suba del impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo se puede interpretar esto, sobre todo después de la sanción de la ley de base? ¿Cómo ves el escenario? Bueno, me parece interesante la pregunta, la forma en que la formulás, porque todos nos vimos tentados de ver que la sanción de la ley de base podía ser un punto de inflexión de algo. ¿Y por qué? Bueno, mi impresión es que confluyen allí dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la necesidad del gobierno ya de demostrar que podía sacar una ley del Congreso. Creo que con el paso del tiempo se volvió más relevante este aspecto que el propio contenido de la ley, ¿no? Los bancados estaban mirando, efectivamente, si este era un presidente que podía sacar leyes del Congreso. Y efectivamente creo que confluía esa necesidad de mi ley con una necesidad de la oposición dialoguista, no de la obstruccionista, no de la que quiere poner obstáculos, sino de la que tiene alguna predisposición de diálogo o de voluntad de cooperar. Bueno, esa oposición sentía también la necesidad, sobre todo planteada por sus propios votantes, de darle herramientas a este presidente. Esa confluencia de esas dos necesidades creo que produjo la sanción de la ley de base, o ayudó a que la sanción de la ley de base salga del Congreso. Pero claro, una vez que esa oposición dialoguista le da estas herramientas al presidente, gana en el mismo tiempo margen para patalear. Quizás allí es donde empezamos a visualizar que a lo mejor la dinámica de relacionamiento entre oficialismo y oposición, particularmente haciendo referencia a la oposición dialoguista, pueda cambiar a partir de la sanción de la ley de base, veremos, pero esta es un poco la impresión que uno tiene analizando lo que pueda venir una vez que se sancionó esta ley. Pero, ¿por qué digo que nos tentamos de ver en todo esto un punto de infección? Porque había otro proceso que estaba mostrando señales de agotamiento, que es el conjunto de medidas económicas que el gobierno había pergeniado para el inicio de su ciclo, que parecía haber empezado a entrar en una instancia de agotamiento, de dificultad de sostenimiento de estas reglas, sobre todo las cambiarias y monetarias, que fue lo que se vio reflejado en los mercados con cierto nerviosismo, y algún nerviosismo también reflejado en los valores de los dólares paralelos, o el tipo de cambio paralelo. Es decir, creo que confluyeron las dos cosas para pensar que, bueno, quizás la ley de bases es una instancia en donde el gobierno busca un relanzamiento, no sólo ajustando o calibrando algunas cuestiones en la política económica, sino, bueno, ahora tratando de ver si estas herramientas que obtuvo le permiten seguir avanzando en resolver este complejo desafío económico que tiene este gobierno por delante por resolver. Y con lo que el gobierno está haciendo, que es mirar las elecciones del año que viene y tratando de armar en todas las provincias, ¿cómo lo ves a esto? ¿O es muy temprano todavía? Sí, es temprano porque probablemente las decisiones que tomen los actores políticos para confeccionar la oferta electoral que vamos a encontrar en las elecciones del año que viene va a depender mucho de las circunstancias y de la coyuntura, y para eso hay que llegar a ese momento. Hay que llegar al primer semestre del 2025 para ver cómo está el gobierno y eso va a definir un poco el sistema de incentivos de acuerdos y cómo cada uno se va a posicionar frente al desafío electoral. Pero no me parece extraño y no me parecería extraño que el gobierno esté pensando en las elecciones. Bueno, a ver, acaba de sacar una ley, y si uno mira lo que fue la ley original de lo que finalmente salió, hay una brecha enorme. Yo ahí digo que así como en la economía tenemos brechas, bueno, en la política también tenemos brechas. Tenemos la gran brecha que sobresale, que es la diferencia o la distancia que hay entre lo que mi ley quiere hacer y lo que puede hacer. Y esto me parece que, digo, es una descripción de quizás el aspecto más estructural de la naturaleza de este proceso político, que es la de un presidente que tiene los márgenes decisionales acotados. ¿Por qué? Porque este es un gobierno de minoría. Por eso yo digo, acá hay dos tipos de problemas. Primero, encontrar la política correcta, sobre todo económica, porque es el principal desafío, es la principal demanda ciudadana. Entonces, uno primero necesita tener la política económica necesaria para resolver los problemas que hay por delante. Si es que la hay, si es que hay una política económica que pueda resolver esta complejidad de los problemas económicos. Pero el segundo problema es encontrar la forma de tomar las decisiones de política económica que se necesita tomar para resolver esos desafíos. Y hago esta aclaración porque hay decisiones que están en el ámbito de las facultades del Poder Ejecutivo, el presidente eventualmente las puede tomar, pero hay otras que lo exceden a mi ley. Necesita avanzar con reformas estructurales, y eso es solo a través del Congreso. Por eso me parece que para este gobierno las elecciones legislativas tienen que ser un objetivo político relevante, porque el gobierno aspira que en esa elección de medio término, bueno, pueda, si no conseguir las mayorías, al menos acercarse un poquitito más para que la capacidad de toma de decisión esté más clara, esté más cerca. Pero eso va a depender mucho, mucho, de cómo el gobierno vaya resolviendo los problemas y vaya atendiendo las demandas de los ciudadanos. Si uno tuviera que explicar por qué este gobierno sostuvo los apoyos durante los primeros seis meses de gobierno, probablemente la principal razón haya estado en esa baja pronunciada de la inflación que se logró. Bueno, yo creo que si uno lo proyecta a los segundos seis meses, al segundo semestre de este gobierno, bueno, yo ya creo que la inflación no va a alcanzar, porque aparte está la inflación bajo un nivel que va a costarse ir bajando la mano. Creo que ahora lo que va a ayudar al gobierno a sostener los apoyos sociales va a ser la recuperación, la reactivación, que es ahí en donde está enfrentando restricciones, dificultades, obstáculos, porque no terminan de aparecer los números que nos muestren una recuperación vigorosa, rápida y veloz como el gobierno necesita. Así que creo que el gobierno se va a jugar sus apoyos en esa variable, en cómo se vislumbre la recuperación económica, y eso va a ser determinante para saber cómo va a entrar el gobierno al año electoral, y eso va a definir, obviamente, el juego de todo. Ahora el gobierno no quiere admitirlo, pero bueno, ya se sabe que va a realizar algún tipo de ajuste, el ajuste que significa que salen algunos funcionarios y entran otros funcionarios. ¿Qué es lo que le puede aportar Sturzenegger? ¿Vos creés que con la figura de Sturzenegger se fortalece el gobierno? Mira, es muy discutido, ¿no? Bueno, ha sido a lo largo de estos seis meses iniciales de la gestión de Milley, un aspecto cuestionable o criticable, ¿no? La capacidad de administrar la cosa pública, de gestionar el Estado, ha sido uno de los déficits. Se han visto muchas dificultades en esa materia, en muchos aspectos, en muchos ámbitos, probablemente consecuencia de un gobierno, de una fuerza política que no tenía equipos para desembarcar y tomar control de todas las palancas del Estado para poder ejecutar con eficacia un programa de gobierno. Bueno, yo creo que sí, el gobierno siempre va a necesitar fortalecer ese aspecto, porque no lo tiene, porque no tiene equipos, y bueno, ahí es donde ha habido esta visión crítica respecto a hasta qué punto el presidente se ha involucrado en esos temas, ¿no? Porque ha estado viajando mucho, y la coordinación de la gestión de gobierno requiere de un involucramiento de quien lidera al equipo de gobierno, porque, y permítanme poner un ejemplo bien concreto para entender esto, porque se va a entender muy claramente. Ustedes recordarán el escándalo que sucedió por la designación de la presidencia de la Comisión de Juicio Político con Marcela Pagano. Claro. En aquel entonces el oficialismo estaba necesitando de designar a un miembro, a un representante en esa comisión. El presidente de bloque del oficialismo, en ese entonces, Oscar Sago, le comunica al presidente, bueno, vamos a designar a Marcela Pagano, en algún momento interviene, digamos, figuras jerárquicas del gobierno para suspender esa nominación, esto ocurre muy sobre el momento, no se logra suspender la nominación, y Marcela Pagano declaró en ese entonces, dice, bueno, yo obedezco órdenes del presidente. O sea, ¿cómo puede coordinar acciones de gobierno? ¿Cómo puede funcionar un equipo en el que los miembros desconocen a sus jerárquicos y solo reconocen órdenes del presidente? Digo, si no hay una línea de mando que funcione para ejecutar las acciones de gobierno, bueno, es muy difícil gestionar la cosa pública. El Estado es muy grande y se requiere de gente muy capacitada que pueda resolver rápidamente los desafíos, pero además que haya una cadena de mando que funcione correctamente. Bueno, son todas las cuestiones que se han visto con falencias a lo largo de este primer semestre, porque, insisto, el Estado es muy grande y es muy difícil administrarlo con eficacia si no se tienen los equipos necesarios. Lucas, muchísimas gracias, gracias por el contacto. Un abrazo. Gracias.